Vamos avanzando un poco con las clases. El contenido referido a punteros es bastante amplio. Justamente es uno de los temas más importantes que tiene C en este lenguaje, con el hecho de poder acceder a la memoria de la máquina y ahí realizar distintas operaciones. Nosotros hasta este momento hacíamos operaciones en base a determinadas variables únicamente y no las considerábamos como direcciones. Solamente en algún caso, como por ejemplo, ScanF, que le dábamos la dirección de memoria donde queríamos que se guarde algún valor puntual. En esta primera parte vamos a ver el concepto de lo que serían los punteros, la diferencia entre dirección y valor. Vamos a hacer algún ejemplo referido a paso por valor y paso por referencia, que es algo que varias veces se habla, pero hasta este momento nosotros en C no lo hemos hecho. Punteros como argumentos en algunas determinadas funciones. Ver estructuras en términos de punteros, ver cómo es la forma de acceder, en qué cambia. Y vamos a llegar un poco a lo que es aritmética de punteros, de qué se trata y para qué se usa. Al final lo vamos a dejar acá como gestión de la memoria, que este es el uso que más frecuente le damos a los punteros, asignar memoria a algo para determinadas cosas. Y la próxima clase yo voy a continuar agregando acá más contenido, que es lo que vamos a trabajar en esos días. No necesito que se apuren. Pueden acá, tienen los cuatro links a cuatro PDFs que están subidos, los tienen disponibles ahí. Acá está todo el material completo, ¿no? Referido a punteros, el apunte que utilizamos, el libro, todo. Y de ahí vamos a habilitar las autoevaluaciones y vamos a hacer algunos programas ahora, pero no como solución de algún problema ni resolución de ejercicio, sino poder comprender este concepto de punteros. Bien. Bueno. La idea que hice así, esto, y no elegí una presentación, es básicamente para no estar hablando como logro yo, ¿sí? Y que pueda alguno ayudarme un poco con la lectura y vamos a ir parándonos en algunas partes puntuales y vamos a aclarar, ¿sí? Bien. Lionel, ¿podrías leer esta parte que dice punteros acá? Lionel, ¿dijo, profe? Sí, sí, Lionel. Ah. De Lionel. Punteros. Un puntero es un tipo especial de variable diseñado para almacenar una dirección de memoria. Párate ahí. A ver, ¿qué decimos? Un puntero es un tipo especial de variable diseñado para almacenar una dirección de memoria. Perfecto. Es decir, que es una variable que lo único que va a guardar van a ser direcciones. Nada más. No va a tener un valor en concreto. No es que yo voy a poder guardar un carácter, voy a poder guardar un valor entero, un valor flotante o lo que sea. Seguí, Lionel. Para declararlo basta con colocar el operador de porción. El operador asterisco. El numerador asterisco. Indirection. Después del tipo de dato y justo antes del nombre del puntero, durante la declaración. A continuación podemos ver la declaración de punteros a los tipos de datos básicos. Char, int, plot y double. Perfecto. Seguí, seguíte. Ya terminamos. Ah, bien. Se puede declarar variables punteros a cualquier tipo de datos. En todos los casos, la variable puntero almacenará una dirección de memoria, es decir, un valor entero. Perfecto. Si nosotros consideramos que la memoria, ¿sí? De la máquina, básicamente es un espacio contiguo en el que hay por todos lados solamente direcciones. A ver si puedo abrir esto. Quiero ver si puedo dibujar en algo acá. A ver. Supongamos que nuestra memoria es este bloque, ¿sí? Lo que veníamos haciendo siempre. ¿Sí? Donde empieza en una determinada dirección de memoria, ¿sí? Terminará en algún punto. A ver, todo esto está centrado en la memoria de la máquina, en la cantidad de bits. Que utilice. Habrán escuchado que hay máquinas de 32 bits, de 64 bits, ¿sí? Todo este tema. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo asigno la dirección de memoria, ¿sí? Yo tengo un espacio que esto tiene una dirección. Nada más. Esa dirección siempre es un valor entero, le podemos llamar. En realidad es un valor hexadecimal, ¿sí? Ustedes saben que el valor hexadecimal va desde 0, ¿sí? A 15. Es decir, que va desde 0 hasta el 9 y después tiene de la A, ¿sí? Hasta la F. Siendo la F el valor de 15. Perfecto. Bien. Entonces, las direcciones, ustedes van a poder ver que puede aparecer algo como F4A20. Bueno, eso es una dirección en memoria. A ver, nosotros manejamos dirección y no. Justamente por eso es que utilizamos las variables o utilizamos punteros que ellos resuelvan todo este problema. Porque imagínense, yo tenerme que acordar la dirección de un elemento puntual, de un arreglo, por ejemplo, ¿sí? Y que yo les diga, no, chicos, acuérdense en la dirección. Y la dirección tiene 16 caracteres en hexadecimal. Es imposible e inmanejable que ustedes se puedan acordar de eso. Entonces, utilicen directamente un puntero que almacena esa dirección. Bien. Ahora, estamos diciendo que yo puedo tener punteros a cualquier tipo de dato. Es decir, este puntero que se llama CPTR, ¿bien? Apunta a un tipo de dato que va a ser del tipo char. Es decir, que yo acá en CPTR solamente voy a guardar una dirección. No voy a guardar un carácter. Más allá de que el tipo de dato es char. Acá en IPTR voy a guardar una dirección de alguna variable que sea del tipo de dato entero. Tengan en claro bien ese concepto. Es decir, que no guardo valores del tipo de dato, sino que guardo direcciones de las variables de ese tipo de dato. Entonces, si hago una pregunta. Si yo digo que quiero saber la cantidad de memoria que ocupa una variable del tipo char, ¿Qué hago? ¿Qué función puedo utilizar para saber la cantidad de memoria que utiliza una variable tipo char? Perfecto, vamos a hacer esa prueba. A ver, ahí abro el... Abro acá... Y... Bien, entonces lo que estamos diciendo es sizeOf, ¿no? Entonces yo podría venir y que si yo me defino una variable tipo char, a, int, b, plot, c, double, d. Bien. Yo podría saber el tamaño de memoria que ocupa cada una de las variables. Y dependiendo de la arquitectura de la computadora ya podemos más o menos darnos una idea de que un char puede ser un byte. Un byte o 8-bit. Bien. Y dependiendo, enteros pueden ser que sean 2 bytes o 4 bytes. Bueno, pero ¿qué hacemos? Trinefe. Y lo que queremos es saber cuánto ocupa. ¿Y cuánto ocupa? Y va a ser en un valor entero. Entonces porcentual de... Debo poner así. A. Bien. Estoy repitiendo quizás algo que ya hemos hecho en algún momento, ¿sí? Pero vamos a llegar a otra cosa. A. Bien. Voy a hacer exactamente lo mismo para... B, C y D. Bien. Bueno. Ejecuto esto y me da que ocupa. A, que es del tipo char, un byte. B, que es entero, 4 bytes. C, que es valor flotante, ocupa 4 bytes. D, que era de tipo de doble precisión, tiene 8 bytes. Bueno, yo podría haber dicho quizás que B es un entero corto. Por ejemplo, short int. Entonces si lo ejecuto, me va a terminar diciendo que un entero corto ocupa 2 bytes. Bueno. De esta forma vamos cambiando, ¿sí? La memoria y viendo cuánto me ocupa. Es decir que si yo tengo mi celda de memoria, que es esta, ¿sí? Y yo divido y acá tengo los bits y que 8 bits me van a formar un byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir que acá tengo un byte. Entonces, en esta parte yo puedo representar, ¿sí? Un carácter. ¿Por qué? Porque tengo 8 bytes. Y estamos hablando, tengo 8 bits. Es un byte. Cada uno puede tomar valores de 0, 1. Es decir que tengo dos valores posibles elevado a la cantidad de bits que tengo. 8. Esto es 256, ¿no? Posibilidades o combinaciones que me van a permitir armar para un carácter, ¿sí? Entonces, ASCII nos permite armar esto. Esto es lo que nosotros sacábamos para poder mostrar y decíamos que el 64 era arroba, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, la cantidad de bytes que ocupe para un double va a ser todo esto, quizás, ¿sí? Bien. Ahora, la pregunta a la que yo quiero llegar es, ¿qué pasa si A es un puntero, B es otro puntero, C es otro puntero y D es otro puntero? ¿Cuánto ocupa de memoria? Lo razonemos de acuerdo a lo que dice acá. ¿Qué dice esto? Que solamente guarda dirección de memoria, ¿no? Es decir, un valor entero. Lo está diciendo acá. Y un valor entero. ¿Cuánta memoria dijimos que guarda? Solamente un entero, así. ¿Cuánto espacio ocupa un valor entero? A ver, ahí alguien escribió el grupo. Ocupa 4 bytes. Probemos. Fíjense que más allá de que en cada uno de los casos apunta a distintos tipos de datos, como solamente guarda direcciones, ¿sí? A mí me va a ocupar exactamente el mismo espacio. ¿Se entiende eso? Es decir, que no importa solamente el tipo de dato, que no va a estar condicionado por eso el tamaño, sino que siempre que les preguntemos cuánto espacio ocupa un puntero, no va a estar condicionado por el tipo de datos. Siempre es 4, ¿sí? Perfecto. Sigamos con lo que tenemos. Vamos acá. ¿Alguno que se ofrezca que quiera leer? Y vamos a ir haciendo esto, parándonos, así. Agustín, ¿quieres leer vos? Me apareces primero ordenado ahí, así que. Bueno, Leo. Dale. Concepto de dirección y valor. Ahora, entonces, si un puntero de cualquier tipo guarda valores enteros, ¿para qué hay que declararlos de distinto tipo? La diferencia está dada por la cantidad de bytes que ocupa en memoria el valor almacenado en esa dirección. Por ejemplo, si el puntero que almacena la dirección de memoria 1532 es de tipo char, cada operación de acceso a la memoria leerá o escribirá un byte, mientras que leerá o escribirá 4 bytes si el puntero es de tipo int. Perfecto. Seguí. Si queremos almacenar la dirección de otra variable del puntero, entonces debemos utilizar el operador ampersand, direction, para averiguar la dirección de memoria de la variable, y luego asignarla al puntero. Bien. Frenate ahí. ¿Qué está queriendo decir esto? Que la relación que tiene entre el espacio que ocupa está condicionado por la cantidad de memoria que ocupa de esta forma. Es decir, yo te doy la dirección. Listo. Tenés esta dirección. Ahora, si yo me quiero desplazar a este lado, yo tengo que saber que si es un char solamente ocupa un byte. ¿Bien? Es decir, que si yo a esto le sumo la dirección, o sea, me paso al siguiente, o sea, uno. Si ustedes se acuerdan cuando hacíamos un arreglo, arreglo, corchetes y, ¿sí? ¿Dónde empezábamos? Por lo general empezábamos en cero. Después decíamos que i iba a ir hasta n-1. Entonces, es decir, que yo a la dirección, que si se acuerdan siempre repetíamos, que el nombre de un arreglo es la dirección de memoria del primer elemento. Entonces, si yo digo que este es mi arreglo, el nombre va a estar situado acá, básicamente. Entonces, yo estoy acá con el nombre del arreglo. ¿Sí? Es la dirección. En el primer caso, ¿yo cuánto le sumo? i más cero. Porque digo, arreglo, corchetes i, ¿sí? Y esto iba, por ejemplo, en un for, que tenía i igual a cero, hasta, bueno, todo el resto. Entonces, en la primera te sumo cero. ¿Hasta dónde te desplazaste? Y hasta ningún lado. Me quedé siempre en el mismo lugar. ¿Bien? Ahora, si yo a eso ya le aumento uno, lo único que hago es hacer un salto de memoria y me paro acá. Es decir, ¿qué? La memoria se va a desplazar a ese lugar. Ajá. ¿Y qué estamos diciendo con esto? Que si es de tipo, ¿dónde viene el tipo de dato? Porque si, al final, ¿para qué le ponemos si es lo mismo? No. Si yo sé que un salto en tipo de dato entero es un byte, ¿sí? Es uno solo, quiere decir que solamente corre 8 bits. Ahora, si yo tengo que el tipo de dato al que apunto es entero y el valor que ocupa un entero es 4 bytes, el salto en memoria que tiene que hacer es de 4 bytes. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Bueno, que si la dirección de memoria, por ejemplo, de una variable es A325 y está apuntando un tipo de dato en char, ¿sí? ¿Cuál va a ser la posición de memoria si yo le sumo uno? O sea, si salto, 2. Es decir, hago, arreglo, 2. ¿Qué posición de memoria va a estar? Esto está en byte. O sea que, si es de tipo char, solamente tengo que sumar 2 bytes, porque son 2 lugares. Es decir, que la dirección tendría que ser A327. 5 más 2 es 7. Ahora, ¿qué pasa si este tipo de dato era entero? ¿Sí? Y también le sumo 2 lugares. Yo voy a estar parado acá. Ahí. ¿Sí? No, acá. Perdón. Acá voy a estar parado. ¿Pero qué pasa? ¿Cuántos bytes le tengo que sumar realmente a la dirección para desplazarme? Y si estoy cogiendo 2 lugares y cada lugar ocupa 4 bytes, porque es entero, este, ¿sí? Es entero. Quiere decir que me tengo que correr 8 lugares, ¿no? Entonces, a esta dirección, ¿qué voy a tener? Y, bueno, 5 más 8 me da 13. ¿Sí? ¿Puedo representar el 13 acá o me tengo que dejar el 3 y llevar el 1? No, sí lo puedo representar porque sabemos que estamos haciendo sumas en hexadecimales. Si sabemos que la A es 10, B es 11, C es 12, D es la dirección para 13. Entonces, la dirección de haberme desplazado 2 lugares, ¿sí? Va a ser A32D. ¿Bien? Entonces, ¿en qué cambia el tipo de dato? Justamente en eso, en cuántos espacios, cuántas celdas, tengo que cogerme de acuerdo al tipo de dato que guardo. Lo vamos a ver esto cuando hagamos un programa acá y validemos eso, ¿sí? Es decir, que yo lo que necesito hacer ahora es ver la dirección. ¿Y cómo decíamos que vemos la dirección? ¿Cómo hacíamos antes para saber la dirección de algo? Y, bueno, volvamos al ejemplo en el que, esto lo voy a duplicar, estos no son punteros, sino que son variables ordinarias, ¿sí? Entonces, yo quiero saber la dirección de A. ¿Y cómo sabía la dirección de A? Y, bueno, lo único que yo tenía que hacer era hacer ampersand A, porque ampersand A es el operador que a mí me devuelve la dirección de la variable A. Ajá, bien. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a mostrar. Voy a poner esto. Ampersand A es igual a qué? ¿Yo qué es lo que se supone que me debería devolver eso? Ampersand A. ¿Alguno me dice? ¿Qué devuelve ampersand? Cri, cri. Ampersand A es valores hexadecimales. Bien. ¿Pero qué valores hexadecimales son? Y es la dirección de memoria donde está alojada la variable A. Si yo pusiese así, solamente me va a mostrar un valor que tenga la variable. Supongamos esto. A es igual al carácter S. Entonces, si yo hago esto, porcentual C, yo lo ejecuto. ¿Y qué me va a mostrar esto? Me va a mostrar S. Pero no es esto lo que yo estoy mostrando, lo que estoy queriendo mostrar. Yo quiero mostrar la dirección. ¿Y cómo hago eso? Ah, bueno, le voy a decir, que voy a mostrar lo que tiene Ampersand. ¿Bien? Pero Ampersand me devuelve un valor hexadecimal, es decir, es un número. Ah, bueno, podría decir que lo muestro de esta forma. Pero porcentual D a mí me muestra enteros. ¿Sí? Bueno, no hay problema. Me va a mostrar el número en entero. Esto que está acá es la dirección. Hay una forma para mostrar en hexadecimal, porcentual X. ¿Bien? Fíjense, ahí me está mostrando el valor, pero ya en hexadecimal. Hay una variante de X o X mayúscula. Lo único que hace, si se fijan, es mostrarme la parte de letras en mayúscula. Ajá, pero sigue apareciendo un problemita acá. ¿Bien? Porcentual O es para octal. Si yo lo quisiera poner acá, lo pongo de esta manera. Fíjense que compila bien. Y estos valores que está mostrando acá es octal. Recuerden que el sistema octal va, solamente tiene de 0 a 7, porque solamente permite representar 8 números. ¿Bien? Perfecto. Ajá, pero seguimos con un problemita. No es que tiene un problema, sino que me está diciendo que esto es para representar direcciones. En la versión que nosotros estamos utilizando del GCC, que es el compilador, para mostrar punteros, justamente está el carácter de conversión porcentual P. ¿Sí? Si se fijan, ya no me resonga. Y lo único que me va a dar es la misma dirección, pero completada, ¿sí? En la cantidad de bytes correspondientes para esto. Si se fijan, ¿sí? Es el mismo valor que yo estoy mostrando acá, con porcentual X en hexadecimal, pero acá ya me lo muestra porque sabe que es una dirección. Entonces, porcentual P se utiliza para mostrar direcciones de memoria. ¿Sí? Fíjense que no molesta para nada. Perfecto. Entonces, la prueba que yo quiero hacer es esto. Más 1. ¿Qué es ampersand más 1? Y, bueno, ampersand me está devolviendo la dirección. Si yo sumo más 1 acá, ¿qué me va a dar? Fíjense que cogió F, F es el 15, es decir, que si yo le sumo 1 es 16, 0. Ya tengo 1 acá. Entonces, 15 más 1 es 16. Se pasó 0, me llevo 1. Y el siguiente, o sea, más 1, es F. Y termina ahí. Esto supongo que ustedes ya lo han visto en matemática discreta porque ya tuvieron sistemas de numeración. ¿Bien? Ahora, vamos a hacer la prueba, pero para esto. Ahora, lo vamos a probar para B. B, 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 B. Y B le vamos a inicializar en un valor de 15. ¿Bien? Entonces. Ah, porque puse C acá. Esto es D porque es C. Bien. Entonces, prestemos atención. Dice que en este punto. B me muestra lo que tiene asignado. Sí, era 15. Acá me está mostrando la dirección de memoria en la que está guardado esta variable. Y si yo le sumo 1, a ver, el sentido más común sería que si esto es 8 más 1 es 9. No, no. Es un espacio más, o sea, un salto más. Y si es entero, ¿cuánto ocupa en memoria? Bueno. Tengo 8 más 4 bytes son 12. La A en hexadecimal es 10. La B es 11. Y la C es 12. Entonces, 8 más 4 termina siendo justamente ese desplazamiento. ¿Se comprende cómo cambia en esto? Entonces, si yo acá haría la prueba, voy a decir más 2, y acá pongo más 2, van a ver claramente que los saltos que hace son de a 4 bytes. ¿Sí? Perfecto. Entonces, va a pasar exactamente lo mismo si yo haría con C, 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 ¿bien? ¿Qué quiero que vean con esto? Justamente que el más 1 no es que es más 1 realmente, sino que va a estar dado por los saltos. Entonces, es por eso que lo que tienen que tener en cuenta es que tienen que definir bien el tipo de dato al que va a estar apuntando. Entonces, si se fijan, la dirección de memoria de este era esa. ¿Sí? Al sumarle la cantidad de saltos que tiene un flotante, que eran 4 bytes, 4 más 4 son 8, 8 más 4 son 12, y el 12 se representa como C. ¿Bien? Bien, perfecto. Vamos a seguir con esto. Seguí, Agustín. Este tipo de variable se denomina puntero, debido a que su valor apunta a otra variable. Para poder acceder al valor de la otra variable, debemos utilizar nuevamente el operador inDirection, junto con el nombre del puntero. Bien, perfecto. Entonces, vamos a hacer algo acá. Vamos con lo mismo que tenemos. Supongamos que yo ya tenía definido eso nomás. Voy a definirme un puntero, que sea el tipo char, le vamos a poner asterisco C. Esto que es, es un puntero. ¿Tiene asignado algo ahora? No, no tiene asignado nada. Ajá. ¿Pero un puntero tiene dirección? Sí, sí, es una variable que va a guardar direcciones. Pero a su vez, es una variable, por lo tanto, tiene que tener una dirección. ¿Sí? ¿Es correcto eso? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Voy a comentar todo esto que estoy poniendo acá. Bien. Y quiero saber la dirección de memoria que tiene, en este caso. O sea, voy a poner CPTR. Como quiero mostrar dirección de memoria, pongo directamente que es puntero. Entonces, yo puedo poner acá CETR. Y si me fijo, ¿qué me está diciendo? Que no está inicializado, nada más. Entonces, esto ocupa una dirección de memoria. Perfecto. ¿Es lo que tiene ahí? No, no. No tiene nada en este momento. Ahora, yo podría venir acá y decir CETR. Recuerden que solamente puedo guardar direcciones. O sea, no puedo poner a hacer esto. ¿Sí? Yo necesito darle la dirección de memoria. O sea, eso. ¿Bien? ¿Puedo mostrar? Sí, me va a seguir mostrando lo mismo. Bien. Ahora, si yo quisiera ver lo que tiene ahí, tengo que utilizar el operador asterisco. ¿Y qué me hace eso? Me va a dar lo que hay en la dirección que tiene guardada. Es decir, a la dirección que tiene, la va a acceder y me va a mostrar lo que tiene. Pero yo tengo que mostrar según el tipo de dato que sea. En este caso, es carácter. ¿Qué me va a mostrar? Veamos. Está mostrando S. ¿Y por qué me muestra S si yo estoy mostrando CETR? Bueno. Yo a la variable A le asigné S. El carácter S. Entonces, ¿qué hice? Me creo un puntero. A ese puntero le asigné la dirección de la variable A. Perfecto. Estoy acá. Esto es la dirección que tiene la variable. Ahora, si yo accedo a ese lugar, con asterisco, voy a ver el contenido que tiene. Esto es lo mismo que haber hecho A. Voy a hacer esto A. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, voy a duplicar esto. Esta parte no me interesa. Y voy a hacer lo siguiente. A igual a J en mayúscula. Y después voy a duplicar. Voy a decir. Igual a A en mayúscula. Veamos. ¿Qué me va a mostrar este código cuando yo ejecute? Bueno, esto ya vimos que mostraba. S minúscula, S minúscula y una dirección. Acá, yo estoy modificando la variable A. ¿Sí? ¿Qué me debería mostrar la línea 35 y 36? ¿Alguno que habilite el micrófono? No hace falta que lo estén probando, ¿eh? Solamente quiero saber qué muestra. Lo voy a ejecutar. Fíjense. Muestra JJAA. ¿Por qué? Si yo solamente acá modifiqué la variable A y acá solamente me fui a la dirección. Ah, bueno, ahí les estoy diciendo. Me fui a la dirección que tiene almacenada CPTR. ¿Y cuál es la dirección que tiene almacenada? La misma dirección que tiene A. Entonces, si yo estoy haciendo esta modificación, lo estoy haciendo en esta dirección. Si yo modifico, listo. Acá lo voy a mostrar. Eso es claro que me va a mostrar J. ¿Pero por qué me lo muestra también acá? Y bueno, porque yo en esa dirección y esto me está mostrando lo que hay en esa dirección. Y acá accedí a la dirección. Puse este valor de A y lo muestro. Ya sabemos que tiene que mostrar acá. Y acá, ¿por qué lo muestra igual? Y porque justamente estamos modificando en direcciones. ¿Sí? Entonces, de esta forma ustedes ya saben cómo guardar la dirección y cómo mostrar lo que hay en esa dirección. O cómo acceder a lo que hay en ese lugar. ¿Bien? Perfecto. Entonces, acá hay otro ejemplo en el que definimos una variable PTR que apunta a un valor del tipo entero. Después defino una variable que se llama edad, que es entero. Le asigno el valor de 35. A PTR le asigno la dirección de esa variable y muestro lo que tiene. ¿Y qué me va a mostrar? De esta manera, haciendo así, o sea, PTR solo me muestra la dirección que tiene. Y haciendo esto, me muestra qué es lo que hay en esa dirección. ¿Bien? Entonces, si vamos a una forma esquemática de esto, ¿sí? Yo puedo decir que la variable edad, ¿sí? Que está asignada con 35, tiene una dirección de memoria. Esa dirección de memoria es 1532. Esa es la dirección, no es el valor que tiene. Ahora, la variable de tipo puntero, PTR, tiene guardada la dirección de memoria 1532. Entonces, cuando yo hago asterisco, básicamente busco en la memoria esa dirección y muestro lo que tiene. ¿Qué es esto? Esto es básicamente el concepto gráfico de un puntero, una variable. ¿Sí? Bien. Vamos a algunas aclaraciones que tenga acá. Estamos declarando un puntero llamado PTR, ¿sí? A través del operador indirección, que es el asterisco, y una variable edad. Ambos son del tipo entero. Pero solamente a una le puedo guardar un valor entero. A la otra solamente se le puede guardar una dirección. Si vamos al caso, también es entero. Pero hay que entender esto. Entonces, fíjense acá. Los punteros son variables cuyo valor siempre representa una dirección de memoria. Mientras que las variables ordinarias representan otros conceptos del dominio del problema que estamos resolviendo. Por eso es que siempre vamos a utilizar los punteros y no nos vamos a estar guardando en ningún lado el concepto de o la dirección de memoria de alguna de las variables. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá qué es lo que estamos hablando y qué es lo que estamos diciendo? El tema de punteros es algo bastante usado y es algo que se les complica mucho porque si no asignan bien un puntero, o si no manejan bien una dirección de memoria o algo, puede que se preste a confusión y obviamente que tenga algún cierto error su programa. ¿Bien? Vamos a, si ustedes no empezaron a poner la asistencia, entren a la bitácora. La bitácora, yo ya dejé algunas cosas subidas. ¿Sí? A ver. Bien. Yo planteé un primer ejercicio en el cual les digo, diseñe un programa que permita leer por teclado y guardar un valor de tipo real, mayor que cero. Luego muestre el uso de los operadores básicos en la declaración de punteros, empleando el operador dirección y el operador indirección. Como salida quiero que muestren el valor de la variable de tipo flotante, es decir, si asignaron un 15, que muestre el 15. Mostrar la dirección del puntero a flotante, básicamente va a estar mostrando la dirección que tiene la variable flotante. Y mostrar el valor guardado en la dirección a la que apunta el puntero a flotante. ¿Sí? Sony 37, tómense los 10 minutitos estos de descanso para ver este ejercicio. Y les voy a habilitar en el aula virtual una de las auto evaluaciones para que las veamos en la próxima parte de la clase. ¿Sí? Así que pongo en pausa esto y nos vemos en 10 minutitos. Gracias. 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 Gracias.